¿Qué es la decisión de la justicia de sobreceder a todos los acusados por el memorándum con Irán? Sabemos todo lo que esto significó durante tantos años. Hablamos de un memorándum que además fue ratificado por el Congreso Nacional. Finalmente, por inexistencia de delito, quedaron exculpados todos los involucrados. Estamos con Javier Timerman, con el hermano del ex canciller Héctor Timerman, fallecido. Sabemos que era uno de los acusados en esta causa, cuyo nombre y honor no se ve alterado. Así además lo define el Tribunal Oral Federal número 8. Javier, bienvenido. Muchas gracias por tenerlo. Es así. ¿Cómo recibió la familia esta decisión de la justicia después de tantos años? No, con mucha alegría, con mucha alegría algunos sentimientos encontrados, obviamente, porque uno recuerda, le da bronca a la injusticia. Uno a veces piensa si uno hubiese sido de otra manera, tal vez mi hermano estaría vivo. Pero alegría por lo menos ver que hay ciertos sectores de la justicia que son independientes, que buscan hacer justicia de verdad, que cumplen con su rol de jueces. Y eso es muy importante, porque uno realmente, por lo menos en lo que a mi familia, para nosotros fue muy difícil creer en la justicia. Realmente muy difícil creer que íbamos a tener este momento donde podríamos decir, bueno, se terminó esta pesadilla. Y fue una pesadilla, fue una pesadilla tremenda. Y espero que la sociedad argentina aprenda de esta lección, aprenda de esta situación que se vivió en la Argentina y que sea diferente la próxima vez. Javier, decías recién, y quiero aclarar para alguno que no esté al tanto del tema, donde quizás podría haber sido distinto y Héctor estaría vivo, es porque el juez Bonadio en su momento le impidió viajar a Estados Unidos para seguir su tratamiento. Claro, primero hay varias cuestiones. El tema es, mi hermano, desde un... Bueno, en realidad la causa sale... Nisman hace su nefasta acusación en enero, creo que fue enero del 2015, y mi hermano se enferma tres meses después. O sea, fue muy violenta la acusación. Hacia una persona que solo estaba buscando hacer el bien. Pero de todas maneras, ya más avanzada la causa, mi hermano, lo charlamos mucho con él, porque yo era muy cercano a mi hermano, él tenía dos batallas y nosotros, sus familiares, se lo recordábamos. Héctor, vos estás peleando contra el cáncer y contra cierto sector de la justicia argentina que te está persiguiendo. Nosotros te pedimos que te enfoques en el cáncer, que es lo único importante, porque a nosotros no nos importaba que Bonadio diga que mi hermano es un traidor a la patria, en alguno me hace... en algunas... o sea, no esperaría otra cosa de una persona nefasta como él. Y le pedimos, por favor, que se cuide, que trate de seguir su tratamiento y que no piense en este juicio. Pero llegó un momento donde Bonadio decidió que lo tenía que detener para seguir acosándolo. Y en ese momento estábamos en Nueva York caminando por la calle cuando recibió la noticia por un llamado de Graciana Peñafort, su abogada, donde decía, Héctor, no vuelvas porque te van a detener o Héctor, te van a detener. Y él inmediatamente interrumpió su tratamiento. Yo le insistía que no lo haga. Interrumpió su tratamiento, se tomó esa noche un avión, se vino a Buenos Aires. Efectivamente lo detuvieron. Eso le impidió seguir su tratamiento. Cuando pudo volver a viajar ya era muy tarde, un deterioro muy rápido. Y bueno, eso fue parte de lo que vivimos. Así que yo puedo decir, y lo afirmo, que mi hermano cuando tuvo que decidir entre la vida y entre darle un mensaje a la sociedad argentina y a la justicia, prefirió lo segundo y pagó con su vida. Sí, recién, pero recordaba una de las frases del fallo que dice que no daña en nada el honor de Héctor. No teníamos ninguna duda de esto. No necesitamos un fallo para saber de esto que acabas de contar y tanto es antecedente que tenemos de Héctor Timena en cuanto a su honorabilidad. Sí, también es cierto, Javier, que hoy mismo estábamos escuchando algunas voces que hablan de impunidad, que hablan de beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner, que hablan precisamente de esta causa como si hubiera existido un delito pese a, bueno, de hecho va a haber una apelación. Digo, ¿cómo tomás todo esto? Habrás estado observando también algunos medios de comunicación en esta zona. Es lo que más me duele, te digo sinceramente, es lo que más me duele porque yo con mi hermano tenía un montón de diferencias políticas, pensamos diferente en un montón de cosas y tengo muchas diferencias también con ciertos sectores del gobierno. No soy una persona política, pero realmente es usar la justicia para perseguir gente que piensa diferente y que la sociedad no se espante de eso me produce terror, ya no digo dolor, terror, porque es una causa inventada. La gente no sabe ni lo que es esta causa. Yo me he tomado el tiempo de preguntar a la gente, ¿pero vos sabés qué es el memorándum? Nadie sabe y los pocos que saben dicen, bueno, buscaban que se caigan las alertas rojas. Hace 11 años que se firmó 10, que se firmó el memorándum y las alertas rojas siguen en pie. Ah, bueno, pero era para beneficiar a Irán. Pero Irán no aprobó el memorándum. O sea, es tan descabellado todo que uno a veces piensa, estoy viviendo una película de terror. Yo decía que a mí lo que esto me hacía acordar era la persona que para mí mejor describe la situación que se vivió en la Argentina y que se sigue viviendo con este tema fue Artur Miller, el gran autor americano de obra de teatro, porque escribió Las brujas de Salem, donde una sociedad se enferma de miedo y de odio para encontrar culpables que no existen. Y acá pasa eso. Entonces no les importa la justicia, no les importa la verdad, porque están en una lucha política que nada tiene que ver con hacer justicia, como muchos periodistas, también están en una lucha que nada tiene que ver con el periodismo. O sea, traición a la patria y encubrimiento. Eran las dos denuncias que tenía tanto tu hermano como los demás implicados. Esto se cayó a pedazos, digamos, cuando se investigó. Más allá de que Rafecas en su momento, en el año 2015, ya lo había archivado la causa. ¿Qué te queda de esos dos nombres? Traición a la patria y encubrimiento, esa acusación contra tu hermano. No, muchísima sorpresa que la sociedad argentina haya permitido que esto ocurriese. Y me refiero, porque que haya un juez corrupto, lo puedo entender, pero no puedo entender que eran muy pocas las voces que allá por el 2016 salían a decir esto es una barbaridad, es una persecución, porque era una forma de perseguir políticamente adversarios. Y eso involucró a vastos sectores de la sociedad, incluso gente amiga, que yo le decía, pero vos lo conocés a Héctor de toda la vida, fueron amigos, hicieron periodismo juntos cuando eran adolescentes, conocían a mi padre, trabajaron para mi padre, mi padre lo formó, lo conocen a Héctor de joven. O sea, usted sabe, no, bueno, sí, yo no me meto en este tema. Un periodista, que no voy a decir el nombre, me dijo, yo decidí no hablar de Héctor. Pero ¿cómo? Es el momento justamente de salir a hablar. Y bueno, hoy justamente otra noticia que salió, que me parece muy importante, es que dos periodistas recibieron el premio Nobel de la Paz. Y eso realmente demuestra la importancia del periodismo, la importancia de hacer periodismo de verdad. Y que me parece que es una lección a muchos periodistas argentinos que no ejercen su profesión. Dicen que son periodistas, pero no ejercen su profesión, que es buscar información y la verdad e informar. Y están haciendo otra cosa. Y yo no soy periodista, pero vengo de una familia de periodistas. Y me duele, porque mi padre hizo periodismo en esta Argentina, en este país, y educó a un montón de periodistas, que a su vez se educaron a otra generación, ya va por la cuarta generación de periodistas. ¿Y qué mensaje le estamos dando a los periodistas jóvenes cuando pasan estas cosas? Así que para mí es un día de reflexión, y yo creo que mi hermano estaría contento. Y mi hermano era una persona muy, o sea, no, sentía que esto le tocó, esta lucha le tocó a él y no estaba arrepentido de las decisiones que había tomado y jamás hubiese pensado en no presentarse a la justicia. Jamás, jamás, porque para él su nombre era lo más importante. Una anécdota también para ponerle un poco de sentido humano a esto. Cuando Bonadio lo llama a declarar finalmente, después que nosotros le rogábamos que lo llame antes porque su salud se estaba deteriorando, lo llama en situaciones muy precarias, lo hace esperar mucho tiempo, mi hermano se descompone, se estaba muriendo ahí, Graciana lo dice muy bien. Bien, de ahí directamente del despacho de Bonadio lo llevaron al hospital y lo internan esa misma tarde con un problema cardíaco. Bueno, me voy a visitarlo y me dicen la esposa, los hijos, me dicen, entra pero no hables de nada de política porque está muy mal. Llego, estaba solo escribiendo una carta a la sociedad argentina explicando su verdad. O sea, no había situación en la cual él hubiese decidido priorizar su salud ante la posibilidad de decir su verdad. Javier, muchísimas gracias por visitarnos acá en la televisión pública y vamos a insistir, su buen nombre y honor no se vieron afectados por esta causa. Veremos cómo sigue todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.